Puede que mañana me quede despierto entre los sueños, la quimera que me invento Puede que me salgan alas y vuele a tu cama abrazar tus sueños y morderlos Puede que no volvamos a vernos, que no hagamos primaveras en enero Y dispare las flores marchitas que adornen tu pelo y no duelen si vuelo a regar tus dedos Ahora que empezaba a tender el tiempo, dicen que se acaba, yo no sé vivir muriendo Imaginarme otra vez, que tal vez vuelve y se queda Huir del miedo a entender que todo es pasajero y la vida da vueltas Puede que siga pasando el tiempo y antes de irte aprenda a decirte que Que cada llamada es la última y esta mañana no encuentro la gana de decir adiós Adiós y sé que tiene que pasar y que así no es igual Y prometo darte una sonrisa por cada tortilla en la mesa cantándote en Navidad Y ahora que empezaba a tender el tiempo, dicen que se acaba, yo no sé vivir muriendo Imaginarme otra vez, que tal vez vuelve y se queda Huir del miedo a entender que todo es pasajero y la vida da vueltas Y aunque pasen los años, no pasen recuerdos, nos seguirá juntando aunque tú ya estés lejos Llevamos la mirada de tus ojos de invierno, calor de tu risa en el pueblo Y dime que es mentira, que va a ser fácil la vida, que el dolor un día se olvida y que todo vuelve Y aunque nunca reciba la canción en que te escriba, espero que ese agua arriba la baile bien fuerte Y si volvemos a vernos, que te la pueda cantar, mientras yo seguiré aquí gritando un ratito más Imaginarme otra vez, que tal vez vuelve y se queda Huir del miedo a entender que todo es pasajero y la vida da vueltas Imaginarme otra vez, que tal vez vuelve y se queda Huir del miedo a entender que todo es pasajero y la vida da vueltas Puede que mañana me quede despierto Entre los sueños de las quimeras que me invento Puede que me salgan alas y huele a tu cama abrazar tus sueños y morderlos Puede que no volvamos a vernos, que no hagamos primaveras en enero Y dispare las flores marchitas que adornan tu pelo y no duelen Si vuelvo a regar tus dedos Ahora es que empezaba a extender el tiempo, dicen que se acaba Y yo no sé vivir muriendo Imaginarme otra vez, que tal vez vuelve y se queda Huir del miedo a entender que todo es pasajero y la vida da vueltas Después de que siga pasando el tiempo Y antes de irte aprenda a decirte que Que cada llamada es la última y esta mañana no encuentro la gana de decir adiós Adiós Adiós